Impresionantes nuevas imágenes en 3D del Titanic revelan el barco hundido como nunca antes se había visto. Un equipo de investigadores escaneó cada centímetro de legendario naufragio y reunió 700.000 imágenes para brindar la vista submarina más detallada jamás tomada del naufragio. Proporciona una vista 3D única de todo el barco, lo que permite verlo como si el agua se hubiera drenado y probablemente esto podría revelar nuevas pistas sobre cómo llegó a hundirse en su viaje inaugural en 1912. Un nivel de detalle que nunca antes se había capturado. La productora de televisión Atlantic Productions y la compañía de mapeo de aguas profundas, Meyelen, ambas con sede en el Reino Unido, fueron las responsables de este proyecto. Vía, redes sociales. La productora de televisión Atlantic Productions y la compañía de mapeo de aguas profundas, La productora de televisión Atlantic Productions y la compañía de mapeo de aguas profundas,